El reforzó no. Eh, me está saliendo fácil. No freguen. Yo creo que no termino. Siete cinos. Si se ha reventado, no se cae. No, si, solo se revienta. Se revienta y no se cae. Esto es el cino, es el repello, para mí. Pura arena. Pura arena, parece que se revienta. Uh. Cuela. Solo le pone el espacio, la ilia se cae. Se le está tomando el video. Se le está tomando el video. Porque si el repello está bien agarrable. Está alaste, va a ganar. El pelo está bien pegado al repello. Al soplarse el concreto, el repello se sopló. Bueno. Está bueno. Está bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No es que tenían que picar. Verdad que tenían que picar el bloque. Porque se chile la aldea primero. Se deja así, ¿no? Así como nada. El bloque se tenía que picar para repellarlo. Pero lo echaron en el bloque así. No se agarró. El repello no se agarró. Para mí que tiene que picar, soy junto del bloque. Para mí que tiene que picar para arbol. Para el repello. Bueno. Si así lo sé.